Mientras aquí vuele a traición. ¡Ah, su madre! Caballero, Imi, ya perdiste y con rocha. Con ustedes, la nueva anfitriona del restaurante Francescas. Aquí vuele a peligro. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tiene de malo? Tiene todo de bueno. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿A poco le faltó para servir mi café? ¡Aquí no hay envasos descartables! Así, no vamos a llevar a ningún sitio. ¿Será porque es enfermera y no tu esclava?